Vamos a iniciar esta experiencia en la que vamos a escuchar y a sentir nuestro cuerpo. Comenzamos cerrando los ojos. Comenzamos cerrando los ojos. La escuela ha de cultivar este arte de cerrar los ojos. Cada vez que invitamos a un niño a cerrar los ojos, le estamos invitando en realidad a abrir un camino de regreso a su casa. Tus párpados son como las persianas de tus ventanas. Y cuando en tu casa quieres crear un espacio de intimidad, bajas las persianas, corres las cortinas. Por eso, cerrar los ojos es crear un espacio de intimidad para con tu propio cuerpo y para con tu corazón. Cerrar los ojos es también crear una distancia saludable con lo que no está aquí ni ahora. Cerrar los ojos es también un gesto de plena confianza en la vida. Puedes cerrar los ojos y descansar en la confianza de que la vida se está haciendo cargo ahora de todo lo que está fuera de aquí. Vamos a dedicar este ejercicio de experiencia simplemente a escuchar. A darle volumen y a sentir las sensaciones que nos devuelve nuestro cuerpo. Las sensaciones siempre nos devuelven al cuerpo. Por eso, es una gran herramienta de pacificación mental y emocional. Cuando algo te agobie en lo mental o en lo emocional, redirige tu atención, tu mirada, tu escucha a tu cuerpo físico, a las sensaciones de tu cuerpo. Vamos a dedicar este tiempo justamente a eso, a escuchar nuestro cuerpo. Y escuchar nuestro cuerpo es mucho más que relajarlo. Te invito a que ahora durante unos minutos, con tu mirada, tu escucha interior, te adentres en tu cuerpo. Como ese peregrino que se adentra en una catedral, silenciosa, como en una acogedora penumbra. Simplemente ve recorriendo los espacios de tu cuerpo, sin prisa, pausadamente. No se trata de visualizar tu cuerpo, sino de sentir las sensaciones que tu cuerpo te va devolviendo en esa parte en la que vas posando tu mirada, tu atención y tu escucha. Simplemente escucha, recibe y acoge cada sensación. Sin ningún juicio, sin ningún juicio, sin ninguna valoración. Simplemente sentir. Lo que te devuelve esa parte de tu cuerpo en la que dejas reposar por un momento tu mirada, tu escucha y tu conciencia. Y si en algún momento notas la sensación de carga, de peso, de tensión, lleva tu mirada más adentro. Porque en lo profundo de cada sensación, siempre vas a poder sentir reposo, descanso y sosiego. Y si en algún momento notas la sensación de carga, de peso, 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 de peso. solo tengo que ir recorriendo por dentro mi cuerpo escuchándolo sintiéndolo mi cuerpo es mi casa no estoy sino dando un paseo sereno dejando que mi casa me hable y yo simplemente escucho y siento esta sencilla dinámica es en primer lugar un regalo para tu cuerpo como te decía antes solo solemos escuchar nuestro cuerpo cuando nos grita con el dolor o la enfermedad nuestra mirada nuestra escucha está todo el día dirigida hacia afuera cerrar los ojos es devolver la escucha y la mirada hacia adentro cuando hayas recorrido toda tu casa a todo tu cuerpo lleva tu mirada tu escucha y tu atención a esa parte de tu cuerpo que últimamente estés notando más tensa más cargada con más molestias más cansada dirige tu mirada dirige tu mirada tu atención y tu escucha a esa parte de tu cuerpo que te suele doler que te incomoda y quédate un rato mirándola ofreciendo tu escucha y tu atención a esa parte de tu cuerpo puedes ayudarte de la expiración alargo la expiración y es como si ese aire me llevara cada vez más hacia adentro de esa parte que esa mirada interior sobre esa parte más frágil de tu cuerpo sea una mirada que está cargada que está cargada de ternura antes te invitaba a derramar la ternura de tus ojos sobre ese compañero o compañera que hablaba te estoy invitando ahora que esa misma ternura de tu mirada la derrames sobre esa parte de tu cuerpo si esa persona parte de tu cuerpo más tensa más cansada que más te duele pudiera decirte algo a través de palabras ¿qué crees que te diría? simplemente escucha dejando que suceda lleva tu atención ahora a tu boca observa si sientes alguna tensión en tus dientes o en tus labios y que el simple hecho de darte cuenta de una posible tensión sea una invitación a que se suelte deja que en tu cara pueda dibujarse la línea curva de la sonrisa como ya trabajamos en un curso anterior piensa que la energía de la comisura de tus labios asciende hasta tus ojos y los enciende por dentro y observa lo que cambia en tu sentir cuando aparece la sonrisa en tu cara autoinvítate simplemente porque sí a sonreír la sonrisa es la línea curva que más directa llega al corazón pero para que la sonrisa sea un gesto auténtico tienes que sentir que tu sonrisa enciende tus ojos que la energía de la comisura llega hasta tus ojos la sonrisa es siempre expresión de la distensión interior la persona tensa no sonríe su boca parece crispada y tensa estamos abriendo como una rendija una pequeña grieta en la tensión de nuestra cara y esa grieta es tu sonrisa cuando en un muro se abre una pequeña grieta a través de ella podemos ver la inmensidad del paisaje a través a través de esa pequeña grieta de tu sonrisa vas a poder adentrarte en la inmensidad de tu corazón la sonrisa es como una copa sobre la que puedes volcar tu alegría recuerda que alegría significa estar aligerado alarga la expiración deja que parte de la expiración pueda salir por entre tus labios que puedas saborear sentir degustar este aire que es soplo de descarga es muy importante que incorpores a esta expiración larga prolongada sin esfuerzo una conciencia profunda de soltar descargar soltar y en esa misma medida sigue dibujando la sonrisa en tu cara sonríes a tus amigos familiares incluso a desconocidos por la calle cuántas veces sonríes para ti misma quiero invitarte a que en esta hora de la tarde dirija esta sonrisa ahora hacia tu cuerpo físico sonríe a tu cuerpo no hay nada que puedas vivir al margen de tu cuerpo todo pensamiento toda emoción toda acción pasa por tu cuerpo físico y no siempre damos al cuerpo lo que es del cuerpo ofrécele con esta sonrisa este curso estás aquí por tu cuerpo físico es un regalo que le haces a tu cuerpo díselo con esta sonrisa estoy aquí por ti y para ti ya sabes que la sonrisa dibuja en tu cara como un cuenco como una copa derrama sobre este cuenco de tu sonrisa una conciencia profunda de agradecimiento y mientras dura la expiración ve diciéndole internamente te atiendo te cuido y te honro cada frase con una inspiración saboreando la vibración de cada palabra que resuena en lo más profundo de tu cuerpo y de tu alma que tu cuerpo sienta que sientes lo que le estás diciendo internamente te atiendo te cuido y te honro incluso puedes llevar estas palabras estas afirmaciones a esa parte de tu cuerpo más frágil más débil más cansada que más problemas te da alarga la expiración y dile a esa parte de tu cuerpo te atiendo te cuido y te honro y te honro deja que ahora cada expiración sea como una especie de tobogán por el que se desliza esta conciencia profunda de agradecimiento hacia tu cuerpo en cada expiración y dile a tu cuerpo físico gracias 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 Lleva ahora, pero con el movimiento lento, suave. Con el movimiento o una hoja que me queda por el viento, ve llevando tu mano derecha hasta el reposado de mi cuerpo. Te estoy invitando con este gesto a pedir ahora tu escursos. Tu mirada, tu atención hacia el espacio del corazón. Alarga la expiración. Deja que ahora en cada expiración tu corazón pueda soltar todo aquello que le pesa, que le acelera, que le abruma. Deja que ahora en cada expiración tu corazón. Unir cada vez más hacia adentro, más hacia adentro, más hacia adentro del corazón. Unir cada vez más hacia adentro del corazón. Hay siempre una paz y un sosiego que te están esperando. El corazón bombea la sangre por todo tu cuerpo. Deja que cada expiración sea una invitación a que por todo tu cuerpo pueda circular esta paz, esta paz, este sosiego de tu corazón. Que cada rincón de tu casa se pueda inundar de esta paz, de este sosiego. Unido. 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 Gracias por ver el video.